La relación de colaboración con Eurecat es porque Eurecat tiene las competencias tecnológicas tanto industriales como digitales y estas están muy alineadas con nuestros planes estratégicos de transformación en nuestros centros productivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos a través de investigación conjunta aplicada, con la innovación a través de identificación de oportunidades que se transformarán en proyectos de innovación que darán impacto en nivel de competitividad en nuestras plantas y centros productivos y sobre todo habiendo una transferencia de conocimiento en aquellas áreas que realmente hay una expertise fuera de lo que son nuestros centros y que ayudarán a mejorar la capacidad de nuestros ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!